¿Más moscas? ¿Más moscas? ¡Más carro! ¡Más carro! ¡Hoy me la como! ¡Eyyy! Ramónicos ¿Qué tal? Pues nueve episodios Nos hemos quedado en el mismo sitio Como veis hay bastante acción Se están dando de hostias ahí seguro Se abre la puerta y no, y cuando se abre pues se dan de hostias Es lo que tiene, ¿ves? Suena la música esta, bueno, voy a ser breve Estamos aquí en la fábrica Dándonos de hostias La negra se quiere pelear con el Fink Y nada, vamos a ayudar a esta tarea, a ver que tal nos sale la partida de hoy Venga, vamos a ello Daisy dijo que iba a venir aquí a por fin Hay que subir en el ascensor Seguro que lleva al despacho de Fink Me vas a decir algo seguro Siempre lo hacen los ascensores Siempre Meilin Señor Lin Dios mío Estaba tan empeñada en llegar a París que ni siquiera pensé No podía saber que esto es lo que pasaría He tenido mucho que ver con esta catástrofe Si quieres fingir que somos completamente inocentes en todo esto estás en tu derecho, pero... Tranquila que no voy a matar a todos Hola Fink Debí morir Booker Y lo vi con mis propios ojos Fithroy Mira, ya tienes tus armas Ahora quiero mi dirigible Pero mi Booker de Wit murió por Vox Populi Tú eres un impostor Puta madre Fantasma Mi Booker de Wit fue un héroe de la causa Una historia para contar a tus hijos Tú... Solo sirves para complicar la historia ¿Seria hay que matarte, negra? Por mucho que se ha de Vox Populi te parto la cara Esto que veo aquí, que es un nuevo poder No sé No sé O Éste era un poder un poco extraño Pero mola, ¿no? ¿Qué pasa? Adiós Bueno, no menos Se trata de una caballera Deja el niño No, no, no Va a matar a ese niño Buker, tenemos que hacer algo Pero mira, ¿cómo? Tenemos que actuar Tenemos que entrar ahí Vamos, Buker Tenemos que entrar ahí Ayúdame a subir Joder, venga Ve a la ventana Y distrae a mí ¿Cómo la distraigo? Guarra Churnagra ¿Eso es todo? ¿Este es tu movimiento, Daisy? Es lo que debe hacerse Verás, los fundadores No son más que malas hierbas Eso es verdad Si las cortas Vuelven a crecer Si quieres librarte De la mala hierba Hay que arrancarla de raíz Es el único modo No son más que malas hierbas No son más No son más No son más Elisabeth Supongo que es cosa de familia ¿Qué va? Venga, vamos a consolarla Elisabeth Ve, oye, oye, calma, calma Elisabeth Elisabeth Se muy bien Cómo te sientes ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Nada, dale La otra vez ya Y no me deja más Elisabeth Ahora Elisabeth Te prefería con el pedo largo No puedes Aprendes a vivir con ello El momento de la verdad Entre nosotros Nueva York No, 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 no Venga, son mirth Tenemos que conseguir Que esto vaya más rápido Tiene que haber algún tipo de Alguna clase de acelerador O algo fuera del tiro No lo sé Ayúdame a buscar No 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 Hostia, terrible No es así Claro que sí Que no Que no Otra vez Un momento Aquí tienes ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Espérate que estoy intentando pipear algo Qué pesadilla ¿Encuentras el pelo y ahora me exiges? Acá ya Vale, no hay nada ¿Estás segura? Estoy segura Lo es Pero está mal Está muy cerca Pero no está bien Esos dos están ahí fuera ¿Cómo va? Esa era la misma nota ¡Déjalo! ¡Dateneos! ¡No sabéis lo que hacéis! Allí está Ahora sí que la has liado Va a volver Va a volver Las notas eran correctas Pero el instrumento no Se necesitan ambos para atraerlo Aunque si sabes cómo debes cantarle Te llevará a donde necesites llegar ¿Qué es esto? ¿Quiénes sois? Estamos ¿Dónde nos necesitan? Nos necesitan ¿Dónde estamos? Así que Constok usa esas canciones ¿Hay otras que podamos usar? ¿Algo para quitarnos al pájaro de encima? Quizá debas preguntarle al propio maestro ¿Y dónde está? Por supuesto Qué mierdas Bueno, al menos han dejado el piano Aquí hay nada, ¿no? Aparte el piano ¡Qué bien! Eres grande, coño Y me van a ver si dejáis algo por aquí Sois unos hijos de puta Escondiendo cosas Pues abre Pues abre, coño ¿Qué es lo que tiene esa canción para atraer al pájaro? Siempre lo ha hecho De pequeña solía entusiasmarme cuando la oía ¿Entusiasmaste? No había nadie más Me daba de comer Me traía libros Era mi amigo Joder Amigo Hasta que crecí Entonces lo odié Porque era mi celador Pero no es más que la mascota de Constok, ¿verdad? Como yo Se acabó Vamos a casisita del Constok ¿Quiénes son esos? Ellos Bueno, al menos ella Inventó la tecnología que permite flotar a la ciudad ¿Serio? Globos gigantes Partículas cuánticas Suspendidas en el espacio-tiempo A una altura fija O sea, nada de globos gigantes Pero la cuestión es Que mis libros decían que desaparecieron hace años Te dije que vendrían No lo hiciste De acuerdo Iba a decirte que vendrían Pero no lo hiciste Pero no lo hago ¿Seguro que está bien? Algo me dice que no son exactamente lo que parece ¿Iba a haberte dicho que vendrían? No ¿El subjuntivo? Si eso no es el subjuntivo Creo que aún no se ha inventado la síntesis Debería haber habido de haber sido Tuvo que haber sido hecho Son los grandes O sea, me da igual Parece que quieren ayudar Parecen estar totalmente chingados ¿De verdad? ¿No? ¿El hecho de que a veces Terminemos las frases del otro? Exacto Más raro sería no hacerlo ¿Cómo crees que consiguen hacer eso? Me plantearé eso después de resolverlo De la ciudad flotante Grande Me encanta cuando el tío está pintándose de sí mismo Grandioso Agua clara Agua negra Agua clara Agua negra Agua negra Agua negra Agua negra Agua negra Agua negra Interagante esto, no lo puedo hacer No sé de qué va aún No sé de qué va aún coño esta roto Hay que decir que esto es de una misión secundaria ¿Vale? O sea Quizá la ponga Pero por si no la pongo En un sitio donde hay ganzúas Puertas de abrigo con ganzúas Abres, recoges un boxófono En ese boxófono te dicen que hay que ir al bar Y que debajo de la caja registrada Hay que darle un botón Entonces, pues apareces aquí Y aparece esto ¿En serio? ¿Nos hemos jugado la vida por un poco de excitación? Me has mirado un poco raro, ¿no? ¿Cómo va a ser rollo? ¿Lo podrás abrir? Es una simple cerradura de dos ruedas Según mis libros, muchos necios guardan la combinación a seis metros o menos Ojalá encontremos a uno de esos necios Al libro este Un pedido por forzar cerraduras y descifrar códigos Si encierras a una persona en una jaula Tiende a interesarse por esos temas Sí, supongo Y no volverán a encerrarme, Boca ¡Hola! Elizabeth. ¿Qué piensa de aquí? ¿Qué piensa de aquí? ¿Qué piensa de aquí? ¿Qué piensa de aquí? Bueno gente y lo vamos a dejar aquí por hoy intentando buscar la casa del costo que llevo media hora intentando la buscar y no la encuentro ni de coña. Nos vamos a despedir con mi clon o algo que se supone que es mi clon que le tiene que intentar despistar a la gente que me toca los cojones. Es un tío que dice, si es un sospechoso y se va a quedar quieto para que le disparen con los brazos cruzados diciendo, soy un héroe del mundo. Y nada, con esto nos vamos a despedir del vídeo. Hasta el próximo. Y bueno, creo que queda poquito para acabar esto. Como veis, nos hemos cargado al Fitz y a la negra, la Fitzroy o como se llama así. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Que os vaya todo bien, gente. Venga, buenas noches. Venga, buenas noches.